Música Buen día gente, acá estamos por la costa de Mar del Clota Voy a grabar un poco el recorrido para el lado del centro de la ciudad Vamos para allá Bueno, acá a este punto me voy a desviar y voy a ir por adentro a ver lo pasada de la ciudad. Voy a poner el embudo aquel ahí en el sué, para no agarrar esa avenida, así que voy a ir por acá adentro, por alguna calle interna. Música Libertad, el 14 de Julio Música 14 de Julio, Inuro, otra plaza. Y acá hay una feria, bueno, se supone que hoy domingo deberían estar. Música Yo suponía que el domingo estaban Pero hay pocos puestos todavía Quizás el domingo vienen más tarde Música Ahora estoy en la calle Colón y España 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 llegando a la avenida Juan B. Justo No, 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 no... ¡Chi-ti-ti! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 verde, cuantos árboles, que hermoso, ahora voy por la calle Río Gavia, y salta, voy a seguir hasta 20 de septiembre, quizás pase un cachito por la plaza, ahora estoy acá en la plaza de los Pulgas, voy a mirar a ver que hay por acá para churmear nomás, voy a mirar a ver que hay por acá, voy a mirar a ver que hay por acá, voy a mirar a ver que hay por acá, voy a mirar a ver que hay por acá, voy a mirar a ver que hay por acá, gente, así que ahora voy a seguir por 20 de septiembre, y esta es la avenida Lugro.